La posibilidad surge de parte nuestra de Corpico de buscar para ese lugar, ese galpón que nosotros lo conocemos como el viejo taller de la cooperativa, una funcionalidad que tenga que ver con un trabajo social y cultural. En esa búsqueda de poder armar un centro cultural comunitario, nos fuimos reuniendo con diferentes actores que tengan que ver con lo social, con lo cultural y con la integración del barrio y de la comunidad. Y en esa búsqueda, trabajando con la cooperativa La Comunitaria, ya venimos hace un tiempo trabajando en red con ellos, y bueno, empezamos a conversar sobre la posibilidad de que ellos pudieran llevar adelante, junto con nosotros y con otras organizaciones, este centro cultural comunitario. Decidimos, con el acuerdo de la cooperativa, firmar un convenio, un convenio donde se lo habilita al lugar para que ellos puedan empezar a trabajar con este centro cultural comunitario, y que ellos sean los coordinadores, los directores de este proyecto en conjunto con nosotros. Es una sesión de incomodato por siete años. La cooperativa La Comunitaria se va a poner en su responsabilidad por una cuestión de trabajo en conjunto, en poner en condiciones el lugar. El lugar no está en condiciones todavía para ser habitable o ser habilitado por este tipo de actividades. Ellos se van a encargar de repararlo, de ponerlo en condiciones, y de armar todo lo que tenga una estructura para un lugar donde haya una concurrencia de gente. Estamos más que felices porque, bueno, es también una consolidación de la articulación entre el trabajo que ya venimos desarrollando entre Corpico y la cooperativa. También contentos de que la cooperativa local Corpico no solo brinde servicios fundamentales como el de agua y luz, sino que también apueste a la, conciba la cultura, la educación como servicios fundamentales para las comunidades, para consolidar identidad, pertenencia, lazos comunitarios. Y en este espacio va a ser un lugar fundamental porque siempre contar con, es un espacio muy amplio, que si bien hay que realizar muchas mejoras, la estructura está en muy buenas condiciones. Es un espacio de, un galpón de 15 metros por 30, con todo un patio circundante. Es un espacio genial porque para realizar encuentros, para realizar funciones, actividades, espacios de formación. Y también va a ser un espacio que nos va a permitir, como decía anteriormente, desarrollar un trabajo cooperativo dentro de la economía social y en otros ámbitos que van más allá de lo específicamente artístico, cultural, que es desde el lugar que nació la cooperativa.